¿Necesita algo, joven? ¿Sí? Disculparme por si la he asustado. Me vi obligado a entrar con mis hombres en esta residencia. Solo me asustó su presencia en nuestra casa. Lo siento. Yo también he quedado sorprendido. Es una cuestión militar. Estamos buscando a un muchacho que ha escapado. Yo no he visto a nadie. Bien. Siendo así, mi intención no ha sido molestada. Lo entiendo. Cumple con su deber. Y mucho menos interrumpir una agradable fiesta. ¿Ole es su santo? No. ¡Sargento! ¡El muchacho escapa! ¡Y ya voy! Nos estamos retirando, señorita. Lamento haber asustado. Y espero que no ocurra lo mismo la próxima vez que nos veamos. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias!